Black Boot House presenta cómo las marcas están reduciendo el gramaje de los productos y vendiéndolos al mismo precio, pues ese mismo fenómeno que es de reducirse, adelgazarse o volviéndose mucho más estrecho está ocurriendo en las familias. ¿A qué me refiero? En una nota que leí del país escrita por Miguel Ángel Criado menciona algo que en serio me dejó estremecida y dice así. Una niña nacida en 2024 apenas tendrá hermanos o primos al mismo tiempo las familias se están volviendo más verticales por lo que conocerá a sus abuelos e incluso bisabuelos pero cuando tenga 35 años su red de parentesco será la más pequeña de los tiempos modernos y cuando fallezca a una edad muy avanzada probablemente morirá solo o sola. Esto me estremeció porque dije claro las personas que están naciendo ahorita o que estén naciendo en este año efectivamente yo ya empecé a ver ese fenómeno donde volteas a tu alrededor y ya casi no tienen hermanos o primos. Por ejemplo, a mí no me está pasando pero a la generación que sigue después de mí en mi familia le está pasando eso o sea y creo que en tu caso John también con tu hermana está pasando igual o sea no va a tener tantos primos y esto pues me deja impactada porque digo bueno a ver aquí hay muchos temas que desentrañar por un lado la longevidad pero también el estilo de vida que representa que cada vez estemos teniendo en algunos lugares menos hijos y por otro lado también como de cómo te desenvuelves en un ambiente donde te crías prácticamente solo o sola. Justo de estos temas hablábamos en el Magazine Review que se publicó esta semana por cierto Magazine Review está disponible para los suscriptores de Patreon y la portada de la revista de enero 2024 de Bloomberg Business Week justo habla sobre la longevidad y nos plantea un escenario sobre qué está pasando, qué proyectos están cómo la vida se está extendiendo y cómo en particular todos estos reyes tecnológicos de Silicon Valley están todos invirtiendo o sea metiendo mucho dinero muchos millones de dólares en la investigación sobre ampliar la vida humana lo cual tú y yo Fer hemos hablado decenas de veces fuera de micrófono y algunas dentro de micrófono donde oye realmente quieres vivir otros 10 años más otros 20 años más otros 50 años más o sea imagínate que la edad promedio de un ser humano termina siendo 110 años 200 años o sea o simplemente no morir y esa idea la pongo en la mesa puede que esta generación Fer o sea justo ahora mientras estamos hablando haya nacido ya o esté naciendo el primer bebé que no va a morir y es una pregunta fuerte es como espera estás hablando que todo en la humanidad no, estoy hablando que puede que sea el primero de su tipo en experimentar una vida eterna y una vida eterna no solamente biológica imagínate que logramos nosotros decodificar digitalmente el alma de la humanidad y entonces puedes transferirte a escenarios digitales a temas digitales a avatares a este mundo digital que se está construyendo y ese niño ese bebé no morir jamás a menos que él quiera ser apagado esos son planteamientos interesantes pero en lo que llegamos a ese lugar me quedo con algo que se está haciendo ahora en el Alcor Life Extension Foundation que es una fundación que hasta el día de hoy ya sometió a 200 seres humanos y hablo seres humanos slash cuerpos humanos a una fase de criogenización 180 grados 196 grados bajo cero es el punto donde tienen estos cuerpos estos 200 seres humanos esperando a ser despertados en otro momento de la vida tratando de ellos amplificar su experiencia de vida y tratando de demostrar que la humanidad puede dominar la tecnología en esos sentidos inclusive Fer no solamente están congelando el cuerpo entero que cuesta 200 mil dólares el congelarte sino que también puede ser exclusivamente tu cabeza o sea no solamente el cuerpo es como no te alcanzó para el cuerpo entero puedes solamente congelar con 80 mil dólares tu cabeza para conservar y esperando que la tecnología avance a un nivel donde baste tu cabeza para volverte a revivir reanimar y colocarte en otro cuerpo distinto tal vez artificial pero que tú sigas siendo tú esto es una locura y son de las cosas que justamente está planteando esta no horizontalidad sino esta verticalidad en la línea del tiempo de las edades pero sabes que es muy interesante este fenómeno porque además de hablar por supuesto de lo que estás comentando la criogenización eso y la vida eterna o vivir para siempre o sea a mí regresando el tema familiar si me impacta como incluso en el artículo lo menciona o sea la cantidad de miembros que tenían en 1950 por ejemplo las familias en ciertas regiones era 82 personas o sea entre hermanos primos hijos nietos sobrinas sobrinos y ahora se estima que va a ser solamente de 24 miembros entonces es demasiado como se está adelgazando como bien lo mencionas pero además como en otras partes porque esto obviamente no está pasando ni de la misma manera ni en el mismo digamos que ritmo en todas partes del mundo mientras tenemos eso también estamos teniendo o preservando en Latinoamérica sobre todo pues estos embarazos adolescentes que no significa que por eso vaya a haber más o menos familia simplemente nos dan señales de como pese a que en unas cosas parece que avanzamos un montón en otras sigue siendo pues un problema el tema de los embarazos adolescentes y esto además va a agudizar que haya más espacio intergeneracional es decir que las diferencias de edades dentro de la familia sean cada vez más amplias o sea tú a lo mejor tenías primos de tu edad o familiares que más o menos eran de tu edad ahora con este fenómeno lo que va a pasar es que tu familiar más cercano te va a llevar 10 años o incluso hasta 20 años exacto y también lo ves en la escena en la escena productiva por ejemplo la foto que tenemos el día de hoy es que tenemos a baby boomers dirigiendo compañías y luego para abajo interactuando con otras generaciones generación Z generación Y generación X generación Millennial son 4 o 5 generaciones y luego vienen las nuevas los alfas entonces vamos a llegar a algún punto en los siguientes 10 años de donde vamos a tener 5 o 6 generaciones interactuando en el mismo lugar de trabajo a eso se refiere esa verticalidad antes solamente había una o dos generaciones pero ahora vamos a tener 4 o 5 o 6 generaciones conviviendo y ampliando la vida evidentemente Fer cuando hacen la pregunta de si quieres vivir más hoy para mí es no de hecho biológicamente un ser humano debería no vivir más allá de los 40 y tantos años para eso está diseñado hemos amplificado la calidad de vida no lo sé pero si hemos amplificado la cantidad de años que esperas vivir a través de la medicina a través de la ciencia y esto evidentemente como orden sistémico le gusta mucho al sistema porque así sigues pagando más impuestos así sigues abriendo nuevas industrias cuando envejeces sigues comprando productos de la vejez y sobre todo perdón que te interrumpa se está extendiendo o se está proponiendo extender la edad de retiro porque si vas a vivir más pues ya no te retiras a los 60 te retiras a los 80 porque 20 años puedes seguir siendo productivo y con el contexto económico político y social que hay literal sigues trabajando hasta el último día de tu vida aquí la pregunta fuerte que pongo en la mesa es que ok ciertamente se está invirtiendo mucho dinero en tratar que la vida se extienda la vida de los seres humanos como si fuéramos el animal más valioso del planeta pero la pregunta que dejo es pues nuestras casas nuestras casas Fer no están preparadas las ciudades no están preparadas los países financieramente no están preparados las instituciones no están preparadas y la sociedad desecha hoy a sus ancianos con nuestra sociedad se vuelva anciana que va a suceder y esto este este shift lo vamos a vivir tú y yo tú y yo va a ser la generación con mayor número de ancianos de la historia y de ahí para adelante y ese ese shift esa sociedad de anciana ese cambio ese cambio va a ser el cambio más grande de la historia en términos sociales en esa edad y seguramente van a nacer una cantidad de nuevos problemas nuevas start startups de la vejez de la longevidad que vamos a ver ahí entonces toc 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 está tocando la puerta un elefante diciendo oigan tú y yo vamos a envejecer tú y yo la ciencia quiere hacerte más viejo y tú y yo sabemos que las siguientes generaciones van a vivir más aquí la pregunta es con qué calidad con qué servicios con qué modelo y estos son los temas a resolver además de todos los que se siguen acumulando en el día a día pero es una oportunidad interesante porque esto no lo va a parar nadie si a mí solo me resta agregar que como todas las cosas se van distribuyendo de una manera totalmente distinta no hay algunos países que incluso ya están enfrentando esto por ejemplo Japón le está pagando a los jóvenes para que se vayan a vivir a lugares donde solo ya hay viejos les está pagando también para movilidad de una ciudad a otra porque como que falta mano de obra joven entonces les pagan para que se trasladen a otros lugares hay intercambios para que tú a cambio de cuidar a una persona mayor pues recibas dinero es decir ya hay pases que se están enfrentando a ese dilema por sus políticas que tuvieron anteriormente y a mí me parece muy interesante y alrededor de esto pues también pongo en la mesa cómo juegan la legislación alrededor del aborto o sea porque todo está interrelacionado el que tú traigas más personas al mundo bajo ciertas condiciones que sea una decisión tuya o que no o que sea una decisión del Estado es decir aquí juega no solamente la longevidad y las familias sino otros temas que como todos se interrelacionan y hacen mucho más complejo poder observar los retos demográficos a los cuales nos vamos a enfrentar en esta edición de Creative Talks Podcast el Foro Económico Mundial ha publicado su informe sobre riesgos globales 2024 tomamos este reporte y lo contrastamos con el reporte del Parlamento Europeo que publica 10 temas a observar para 2024 escuchamos por primera vez contenido de la plataforma Audible y analizamos Mujeres de Fuego la historia de la resistencia de una comunidad purépecha de Cherán Michoacán que se propuso detener la tal ilegal de sus bosques y terminó expulsando al gobierno al narco la policía y los partidos políticos de su comunidad vimos la serie de ciencia ficción Debs y la analizamos profundamente les traemos un sistema creativo que hemos estado implementando depurando y mejorando en los últimos tres años en BlackBot lo detallamos para que puedas utilizarlo y la última llamada para asistir a Creativity and Beers en la Ciudad de México y les tenemos lista la forma de obtener un ticket para el FBS 2024 Powered by 3M y será este 28 y 29 de febrero en el Centro de Cultura Digital Bienvenido a esta edición de Creative Talks Podcast Media Todos los contenidos que estamos consumiendo series, videos, podcast, música películas, documentales Media y Creative Talks Podcast John hay un contenido que me rehusaba a ver antes digo pudimos haberlo visto con una VPN y hacer todo pero yo quería que llegara una plataforma para poderla ver y disfrutar sin estar haciendo trucos y maromas y es la serie Debs la razón primero porque pues está creada por Alex Garland que desde mi perspectiva es garantía en cuanto a los tecno thrillers y todo el tema de ciencia ficción se refiere ya lo habíamos visto con Ex Máquina y con todo lo que él ha hecho la verdad creo que es un trabajo Aniquilación Fer es un trabajo impecable en muchos sentidos soberbio si a mí a mí me gusta muchísimo creo que lo logra muy bien sobre todo el planteamiento que se sale de lo que siempre hablamos acá como de los cánones de esto debe ser la ciencia ficción y siempre nos propone cosas nuevas que explorar bueno es una serie del 2020 pero que recientemente llegó a la plataforma de Star Plus originalmente se creó para FX en Ulu y por fin llega y por fin la disfrutamos sentarnos a verla casi lo logramos creo en un día un día y cachito como que le entramos de lleno la vimos completa así pero al otro día de la mañana vimos el último capítulo en la cama y fue como fue el fin de semana y fue increíble es una serie que plantea y de hecho desde su nombre pues lo sospechas un área de desarrollo de una compañía tecnológica que nadie sabe a ciencia cierta que se hace ahí y a qué se dedican pues yo logro intuir que es una compañía de inteligencia artificial ya en una fase bastante consolidada y evolucionada de la industria o sea me refiero que nadie sabe no que tú como espectador no lo sepas me refiero en el mundo en la serie nadie sabe a ciencia cierta a qué se dedica y en realidad ya cuando descubres no es una de inteligencia artificial sino de computación cuántica así es en donde obviamente al tener el dominio sobre la computación cuántica tienes el dominio de los datos y de toda o sea literal 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 todos los datos que existen en el mundo y eso te permite no solamente administrarlo y gestionarlo sino crear modelos de análisis predictivo a tal nivel que ya puedes predecir eso el futuro porque tienes todos los datos y de acuerdo a sus visiones de las personas que pertenecen a esta empresa pues todo es computable por lo tanto al ser computable el comportamiento humano y todo lo que hace no es bajo su propio criterio o su elección o su libre albedrío sino más bien es el resultado de una serie de datos que son tan predecibles que tú puedes determinar porque esta teoría por supuesto es totalmente determinista qué es lo que va a hacer un ser humano cómo se va a comportar qué palabras va a decir e incluso las decisiones que piensa que está tomando en realidad son resultado de una serie de eventos que lo van a llevar sí o sí a determinado destino y eso es brutal porque la serie plantea que dependiendo la línea del tiempo y la línea del tiempo poniendo que ahora es esta línea del tiempo todo ya está escrito y que realmente ningún ser humano tiene free will libre albedrío y que realmente todo ya está escrito porque todo se puede computar y con esos datos puedes saber el siguiente movimiento de algo de una persona de un acontecimiento y es brutal porque toda la serie y no queremos decir nada que te vaya a afectar la historia se trata de filosóficamente explorar el dominio del tiempo y el dominio de ese libre albedrío sí o no albedrío no albedrío pero bueno creo que lo interesante sí es eso pero que en el fondo lo que subyace toda esta historia que eso es lo que me encanta está justificada por algo que es intrínsecamente humano y es el amor por algo o por alguien no voy a decir más para no hacerles spoiler pero en el fondo no importa que se tiene ese nivel de computación o de cómputo no importa que tengas todos los datos y puedas ir a la historia viajar al momento en el que en el caso de que esto sea real Jesucristo fue crucificado y escuchar las conversaciones de lo que dijo o ver eventos no sé a Cleopatra y o sea puedes viajar a cualquier parte y escuchar de viva voz lo que la gente dijo o hizo en los hechos históricos pero en lugar de hacer todo eso decides apostar todo por una cosa que juega a tu favor desde el punto de vista emocional sentimental y que eso es lo que a mí me encanta de la historia porque al final aterriza en algo que dices claro perfectamente podría pasar y no voy a decir más que si no quiero revelar pero al final del día este juego de la palabra Debs pues también hace alusión a que la V en algún momento se leía como U entonces se transforma Debs como Deus haciendo alusión que también quien tiene el control de esto pues juega un rol como si fuese es el dios del sistema que puede hacer prácticamente lo que quiera con ese desarrollo y también creo que es un poco una crítica a como hoy en día los líderes tecnológicos se creen dioses o quieren jugar a ser dios al manipular al transformar al no sé que su tecnología es capaz de cambiarlo todo entonces híjole hay muchas formas de cómo leerlo esto o al menos cómo lo leo yo pero básicamente hay dos puntos ahí el máximo nivel de tecnología que nunca hemos visto hasta ese momento contra emociones y engaños mentiras que pertenecen a lo intrínsecamente humano sí al orden del humano yo creo que Alex Garland siempre ha tenido esta obsesión de explorar el transhumanismo y esta es una manera muy profunda y tecnológica de explorarlo más allá de lo que hemos visto en Ex Máquina cuando desarrolla la IA y pone un robot y lo pone en contraste contra un humano aquí el transhumanismo es humanismo o sea está partiendo de que esta compañía tecnológica ya es un neoplus ultra de su momento o sea imagínense la fusión de OpenAI más Google más Facebook o Meta todo en una e inclusive tiene una influencia política tal que inclusive los políticos no saben ni cómo regularla sobre todo en esta fase de Debs que es como la división de la compañía donde Debs es igual a desarrollo o Fer ya les contó la otra mitad Debs es igual a Dios esa parte de desarrollo que ellos ni saben y que de alguna manera están presionando para decir oye eso que estás logrando debemos usarlo ahí qué haces es que ni saben qué haces y eso que estás haciendo porque lo suponen que sea un arma para este país o sea era como un tema de sigue siendo Norteamérica el lugar sin embargo esta exploración esta obsesión que les decía de Alex por el transhumanismo y ver cómo la tecnología impacta al comportamiento del ser humano e inclusive en formas que ni siquiera nos hemos cuestionado pero él sí nos llevan a conclusiones muy interesantes por ejemplo la primera este ser humano el dueño de la compañía es un señor que es el hombre más rico del planeta en ese momento o sea lo ponen como la figura que más poder económico tiene pero vive en una pequeñita casita que era donde vivía antes donde tenía su familia su familia ya no está lo vas a conocer a lo largo de la serie qué fue lo que sucedió y la motivación de todo este proyecto Fer ya no es el dominio tecnológico ya no es la superioridad intelectual ya no es el tener dinero en el banco sigue siendo una motivación humana como bien lo estabas planteando ahora sigue siendo el necesito tener esto en mi vida humanamente y esa cosa que realmente está persiguiendo tratar de volver a encontrar replicar revivir esa cosa humana que lo hace hacer lo que hace todos los días se convierte en el motivador más importante y creo que al final del día conoces este análisis de quién está hoy desarrollando la tecnología y vaya que Alex es crítico hay frases muy puntuales como lo que tú acabas de señalar y lo hice tres o cuatro veces de estos directores o dueños de tecnología se creen dioses es una crítica puntual al sistema tecnológico que tenemos el día de hoy al sistema que le da vida porque habla de los creadores habla de la gente que trabaja para ellos habla de los desarrolladores los diseñadores los UX los de EI cuál es la ética detrás de una compañía de estas y al final las consecuencias de no tener claro ni siquiera un marco teórico moral de qué estás haciendo y hacia dónde va esto es increíble creo que Debs filosóficamente ha sido el contenido de ciencia ficción que más me ha hecho reflexionar en los últimos 10 años lo comparaba con The Matrix ese momento donde está el programador con todas las pantallas hubo un momento muy Matrix en ese lugar y sinceramente a mí no me despegó ni un segundo nada me volví igual de obsesivo por entender hacia dónde iba la serie qué nos estaba tratando de decir qué estaba tratando de cuestionar y me parece una de las series más importantes que he visto jamás tenemos unas palabras de Alex Garland que habla justamente de este proyecto es basado en esta nueva forma de computación que está en el proceso de llegar que es la computación que permite un montón de procesos y eso combinado con muy, muy grandes datos estaba intentando hacer mi cabeza alrededor de ideas relacionadas con determinismo que es un área de filosofía que estábamos de science en un modo y quantum mechanics que es el estábamos en un estado de filosofía de filosofía de filosofía de filosofía de filosofía que es como, si no hay free will, ¿estás responsable? ¿Puedo hacer algo mal? ¿Dónde está la moralidad en esa escala? Yo le read sobre la ciencia, o la historia, o lo que pasa, y a un momento me siento que tengo mi cabeza alrededor de este principio, y al momento que me siento que es cuando la historia llega. El principal principal, en cuanto a la estética de la historia, era que estaba tomando en nuestro mundo, así que, si estén colocando una cámara en San Francisco, eso sería el mismo San Francisco que tú sabes. No es como la gente tiene vehículos de vehículos o teléportes, es nuestro mundo, aquí y ahora. En el otro lado de la escala, de esa realidad, hay un laboratorio de la computadora, que está haciendo un trabajo muy extraño, intenso. La idea era que, lo más que llegamos a la parte científica de la historia, lo más que los monarquías, y no tienen los mismos setes de checks y balances. Hay áreas dentro de la corporación que están haciendo cosas extraordinariamente ambicios, y si estén logrados, sería no solo un cambio de vida, sino un cambio de paradigma. No es que me imagino el poder existente, lo que me imagino es la falta de regulación, porque el poder inmediato típicamente causa grandes problemas. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Este año nos decidimos, junto con nuestros amigos Luis Armando, Jiménez Bravo e Imelda Sheffer, unirnos para tener una suscripción a Audible, que es esta plataforma de Amazon, donde puedes acceder a libros audibles, contenido exclusivo y otras cosas. La verdad es que no estoy tan contenta porque se me hace medio truculenta su membresía, porque además de pagar la membresía, tienes que comprar créditos para comprar libros que cuestan lo mismo que el libro físico, pero eso no es de lo que quiero hablar ahorita. Parte del catálogo de contenidos que tiene hay contenido exclusivo, contenido que está diseñado solamente para la plataforma. No lo vas a poder encontrar en otro lugar. Bueno, al menos no lícitamente. Entonces explorando me encontré un contenido que llamó inmediatamente mi atención por varias razones. Primero, porque está narrado por Natalia Lafrucade, lo cual me encanta. Me encanta su voz, su entonación, su ritmo, como que es una voz que me tranquiliza un montón. Y además muy fan de su trabajo el último año y medio. Sí, muy bien. Bueno, yo siempre he sido su fan, entonces me encanta lo que hace. Y por otro lado, por la temática y el nombre es muy poderoso. El contenido del que estoy hablando se llama Mujeres de Fuego. Y es, híjole, es el contenido más fuerte que he escuchado, la historia más fuerte de que me he enterado o que ha ocurrido en este país. No en términos de su magnitud, porque al final del día ocurre en una localidad muy puntual, pero sí en términos de la profundidad y de las consecuencias que eso tomó. ¿De qué trata la historia? La historia nos narra todos los eventos de resistencia de una comunidad purepecha en Cherán, Michoacán. ¿Ok? Para quienes estén en otros países, Michoacán es uno de nuestros estados que más ha sufrido pues todas las complicaciones de la violencia del crimen organizado y del narcotráfico. Y pues es una de las ciudades que más estragos tuvo en su momento, sigue teniendo, pero fue una de las zonas más afectadas y sigue siendo ahora, por ejemplo, con el aguacate. Y hay muchas historias que desafortunadamente se han gestado ahí, que tienen que ver con el narcotráfico. Pues esta historia nos cuenta como un grupo de mujeres valientes, por decirlo menos, se propuso detener, por un lado, la tala ilegal de sus bosques y, por otro lado, detener la violencia que estaban viviendo, las desapariciones que estaban teniendo y todo lo que alrededor se estaba gestando por culpa de estos llamados talamontes, que eran miembros del crimen organizado, que iban a este lugar a talar el bosque y de una manera no solamente extractivista de ir y tomar el recurso, sino ya de una forma que era dañina en todos los aspectos, en el social, en el psicológico, en el cultural, en las raíces de este lugar. Y este grupo de mujeres un día se hartaron, se cansaron y decidieron, sin armas, levantarse en contra de este crimen organizado. Es una historia que a mí, como mujer, híjole, cada episodio yo terminaba con, no solamente con ganas de llorar, sino con el corazón apachurrado de decir, guau, la valentía que podemos llegar a tener cuando, cuando ya no nos queda de otra y cuando ya vemos que no hay alternativa. Para ser rápida, en esta historia lo que ocurrió es que Cherán, pues tiene, está rodeada de bosque y tiene, al ser una comunidad indígena purepecha, pues tiene todos los usos y costumbres de una comunidad indígena, ha perpetuado este sistema en todos los aspectos y pues viven del bosque, porque no solamente ven al bosque como un recurso, sino como parte integral de su cultura, de sus creencias, como si fuera un hermano más, como ellos ven a los árboles como hermanos, al fuego lo ven como el abuelo, o sea, es decir, tienen toda una cosmovisión, pues totalmente distinta a la que quizás el resto de personas que no somos indígenas propiamente. Entonces, pues, llegó un momento en que llegó el crimen organizado, comenzaron a talar los bosques, porque eso les ayudaba a construir cosas, pues para su organización criminal, y llegó a tal punto que amenazaron con que en el momento que se acababan los, acabaran los árboles, porque ya no había más que talar, pues iban a seguir las mujeres, y los animales, y iban a prácticamente a acabar con todo lo que había en ese lugar. Lo hicieron durante muchos años, a tal grado que llegaron al 80% del bosque talado, y esto fue algo que devastó a la comunidad, devastó a los ancianos de la comunidad, quienes son en muchos sentidos los tomadores de decisiones, o lo eran en ese momento, y pues nadie tenía el valor de hacer nada, porque quienes se habían atrevido, pues habían sido asesinados. Entonces llega un punto, en esta tensión, en esta crisis, que las mujeres un día, en la madrugada, hartas de esto, se despiertan, se levantan, y dicen ya no más, y se unen en grupo, sin ningún arma encima, y provocan una resistencia, y que la escena que te describen es aterradora, al mismo tiempo que valiente, al mismo tiempo, o sea, te hace sentir ese hartazgo, ese cansancio, ese, no sé, es muy poderoso la forma en la que lo narran, porque además me encanta que hayan dejado que las personas que lo vivieron, lo contaran, o sea, si bien Natalia Lafourcade va dirigiendo la narrativa, no es que ella cuenta la historia, la cuentan quienes la vivieron, y es aterrador, insisto, pero al final de todo este terror, viene lo poderoso que para mí, como una persona que estudia y se dedica a este tema de los futuros, para mí es un gran ejemplo de futuros alternativos, de que el futuro no es lo que nos quieren hacer creer, que no existe, o más bien que sí existe un futuro sin violencia, que sí se puede lograr un futuro sin violencia, que sí se puede extirpar este cáncer de la sociedad, siempre y cuando entendamos que el poder lo tiene la comunidad, y creo que para mí esto es súper poderoso, porque no voy a decir que fue fácil, les costó vidas, les costó miedo, les costó desvelos, les costó, casi les cuesta la vida, pero al final lograron emanciparse, es una de las pocas comunidades indígenas en el mundo, que ha logrado hacer esto, se emancipó del gobierno, es decir, se rige bajo sus propios usos y costumbres, aunque no perdió sus derechos por ser habitante de este país, pero se emancipó del gobierno, extirparon este mal, expulsaron al narcotráfico de su lugar, hoy siguen en vigía, esto pues ya no hay marcha atrás, esto es como una vigía permanente, y además como sociedad, como grupo indígena, evolucionaron, crearon un sistema, un nuevo sistema de autogobernanza, en el que siguen respetando a los ancianos de la localidad, pero en el que me alegra mucho, que ya se están involucrando las juventudes, y sobre todo las mujeres están comenzando a tener una voz que antes no tenían, tristemente a raíz de todos estos hechos, pero aquí me lleva a reflexionar como la reacción también es una forma de anticipación, quiero decir, estuvieron pasando cosas terribles, que les tuvieron que orillar a reaccionar de ciertas maneras inimaginables para muchos de nosotros, pero no solo se quedaron en, bueno ya resolvimos el problema, volvamos a lo de siempre, sino que tomaron las riendas de sus futuros, de sus futuros, del futuro de la comunidad, del futuro de su vida, del futuro de las siguientes generaciones, e hicieron algo al respecto, y crearon este sistema de gobernanza, de autogobernanza, que para mí representa un futuro alternativo, no es un gobierno de derecha o de izquierda, es un autogobierno, regresarle el poder al pueblo, es la verdadera política, porque de ahí nació el poder del pueblo, y me parece brutal lo que lograron, me conmueve, no sé, me hace tener una gama de emociones y sentimientos que no sé cómo describir, y me empodera al mismo tiempo, porque en serio me hace creer que otro futuro es posible. Cuando hablaste de todo esto Feri, me dijiste por favor escúchalo, yo también me lo puse a escuchar, no es una historia ficción, esto es un documental sonoro, que le da como dices Fer, le da voz a las personas que lo vivieron, y ellas no hablan de una persona, hablan de todas, y de todos los que fueron parte, el evento o este acontecimiento ocurrió el 15 de abril de 2011, ese día fue el día que se levantaron, después de que sus bosques tenían más del 80% de destrucción, imagínate tu lugar 80% destruido, en términos de cultura humana vemos esto cuando cae una bomba, en una guerra, imagínense ellos, solo que no había bombas, eran humanos talando y matando a sus hermanos árboles y al medio ambiente, y decidieron como dices Fer, diseñar una alternativa colectiva, una en donde ellos se organizan, una donde ellos se protegen, una donde ellos crean su economía, crean su propio sistema para regirse, y el día de hoy han logrado hacerse un lado de todo lo que estaba pasando, incluido el gobierno de este país, que en lugar de ayudar y proteger, era cómplice de todo esto, me parece fundamental para alguien que no ha escuchado, o no ha entrado en una plataforma como Audible, de la forma correcta, perdón por la pronunciación, te das cuenta que hay proyectos de este estilo que vale mucho la pena, y también poner en la mesa que este tipo de proyectos, viene de otras plataformas de contenido, como la Corriente de Golfo Podcast, en donde hay personas como Gael García Bernal, Diego Luna, que son dos personas que han estado en el mundo del cine, que han estado hoy creando circuitos de cine independiente, documentales, etc., y ahora están metidos en esta creación, en estas narrativas sonoras, lo cual me parece muchísimo y más, porque tú y yo somos fans del audio, y de las historias contadas en audio, y creo que sin duda es un ejercicio periodístico, documental, narrativo, que te lleva a revivir, a entender, y sobre todo en el último capítulo, con esperanza afrontar que hay mucho que hacer, y como tú dices, desde la vía de la no violencia, y es una locura, frente a un mundo donde pareciera que esa ya no es una opción, y si bien es algo que ocurrió hace 10 años, un poquito más, sigue estando vigente, y más cuando nadie la conoce, y es vía este tipo de ejercicios donde puedes documentar y entender esa posibilidad. A mí me encanta. Fer, tenemos la voz de Natalia Lafourcade hablando de este proyecto, así que los dejamos con este audio. Me gusta ser esa voz que puede acompañarlas, que puede aprender también de su historia de estas mujeres, que puede encontrar esa valentía, esa fuerza, como para defender algo que amas, algo de lo que vives, de lo que formas parte, pero que aparte la forma en la que ellas lo hicieron no fue con violencia. Y es algo muy esperanzador también de ver. Es un ejemplo. La posibilidad de conectar la realidad de que en el mundo todas las historias están conectadas. Siempre va a haber algo que hagamos que va a afectar a alguien más en otro lugar, y va a haber algo que hace otra persona y afecta hasta en los lugares que menos te imaginas. Entonces, a veces vas por la vida sin saber que existen historias como estas, y esto sucede en muchos lugares de México y esto sucede en muchos lugares del mundo también. Hay que ser conscientes de que el cambio comienza en nosotros poderlo ver, en nosotros poder ser conscientes, en nosotros saber que existen estas historias. Me gusta mucho ver el respeto que toda esta comunidad le tienen a la tierra, a la naturaleza. Escucharlas hablar acerca de cómo un árbol les da tanta vida, de cómo la medicina tradicional los puede sacar adelante, de cómo pudieron organizarse de algo que es como tan básico y tan necesario para nosotros, como hacer un fueguito y sentarte alrededor de un fuego a conectar. Al final me queda la enseñanza del deseo y la pasión y el respeto por la vida. Siento que es una historia que te deja mucha enseñanza. Y siguiendo con esta línea de las preocupaciones y riesgos que nos acechan, pues ya se publicó por fin el reporte anual que hace el Foro Económico Mundial sobre su reporte de riesgos globales. Y esta sería la edición número 19 que hace en este reporte, en donde pues básicamente hay dos categorías, una que es a corto plazo y otra a largo plazo, entendiendo corto plazo los próximos dos años y largo plazo a partir de los 10 años. En donde pues así como habíamos hablado el año pasado, porque ya también el año pasado habíamos comentado el reporte en su momento del 2023, pues aquí sigue el tema de la desinformación y todo el fenómeno de las fake news agravado o agudizado por la incursión de la inteligencia artificial. Ahí me quiero detener un instante, Fer. O sea que este reporte, como tú mencionas, se hace a dos años y a diez años. Lo que le preocupa a este grupo de personas que participaron en esta encuesta, porque esto no nace de estudios económicos, nace de una encuesta de participación donde participan sí compañías, sector de gobierno, empresarios, investigadores, científicos, etc. Es un panel de personas a las cuales se le aplica la encuesta que haya salido en el tema número uno. La desinformación o también todo lo que está ocurriendo porque primero es un año de elecciones. Se están jugando y eso es un dato que tú tenías, un dato de cuántas elecciones están jugando en el mundo. 2024 es un año donde compramos un boleto de ida a un lugar donde probablemente no va a haber retorno. Es decir, vamos a decidir cómo se va a decidir, cómo se va a pensar, cómo se va a diseñar, cómo se va a dar prioridad a los temas que urgen resolverse como humanidad o no. Y esa decisión se va a jugar en muchas partes. Reino Unido tiene elecciones. Sí, o sea, medio planeta está llamado a las urnas. México tiene elecciones. Eso está muy fuerte porque también Estados Unidos está en elecciones. Rusia, la Unión Europea, Indonesia, Taiwán. O sea, en todos lados hay elecciones este año. Y es la primera vez que vamos a ver y ya estamos viendo, Fer, el impacto de la inteligencia artificial en la información mundial. O desinformación. O desinformación. Bueno, sí, pues al final del día cuando tú inventas un dato que parece real o pones una imagen o un video o cualquier cosa que tiene el objetivo solo de provocar que el otro deje de confiar en X persona para no votar por él. Estamos hablando de algo que ya habíamos vivido por primera vez. ¿Te acuerdas cuando Facebook y Cambridge Analytica tuvieron este escándalo en las elecciones de Estados Unidos? Pues ahora ya no es solo en las elecciones de Estados Unidos. Hoy lo vamos a ver como un fenómeno global y se pone en el riesgo número uno. Y hoy, Fer, no hay manera. O sea, qué herramienta hay que hoy tengan las herramientas tecnológicas para poder decir, híjole, lo solucionamos en el cortísimo plazo. No hay. No, al contrario. Yo creo que esta opción que ofrece, por ejemplo, ChatGPT, de que tú creas tus propios GPTs o GPTs, pues lo único que hace es extender o expandir esta problemática, ¿no? Porque ahora si cualquiera puede crear un chat GPT que esté con el objetivo de crear información falsa o de inventar datos o de crear narrativas falaces, pues eso lo único que hace es agudizar. O sea, si lo ves y regresando nada más tantito al tema de la numeralia, 70 países en el mundo se enfrentan a votaciones en este año. Eso representa 3.700 millones de habitantes. O sea, es casi la mitad de la población del mundo, ¿no? Imagínate a 3.700 millones de personas intercambiando información. O sea, por eso es importante lo que señalas. No es que no exista la herramienta. Yo creo que existe, pero nadie, o sea, no se está usando para eso. Al contrario, ¿no? Creo que se está usando en contra para manipular, para confundir, para desinformar. Y por eso no me extraña que sea en el primer lugar. En su momento, cuando Facebook atraviesa este problema de Cambridge Analytica y que ahora se tiene que llamar meta, como un rebranding tratando de dejar atrás ese capítulo, lo que había era un comité de personas editoriales que validaban los contenidos que se publicaban en la plataforma. Sin embargo, económicamente hablando, Fer, nunca salió adelante ese proyecto y tuvieron que cancelarlo. Hoy, cuando volteas a ver qué está haciendo, por ejemplo, Google para evitar esto dentro de sus plataformas, su respuesta seca es el algoritmo. A tal punto que, por ejemplo, hoy en YouTube no puedes hablar de ciertas palabras, aunque estés informando o estés dando una noticia o un análisis del tema, hay palabras prohibidas que banean por default esa palabra. Y esa no es la solución tampoco. Es decir, la solución no es algorítmica y por ende podemos ver que 2024 va a ser el inicio de un año problemático, muy problemático en términos de cultura de información. Y por ende vamos a ver líderes políticos que van a llegar ahí, que van a ganar, no siendo la opción más viable y sensatamente intelectual para resolver problemas, sino la más popular que logró engañar masivamente a las personas que no tenían ni idea de cómo filtrar qué es real y qué no lo es. Un poco en Magazine Review, hace dos ediciones hablábamos de una revista que se llama Telos, que es una revista española de Fundación Telefónica, que justamente abordaban el número entero sobre qué es real y qué no es real. Pues estaban adelantando totalmente a esto. Ya ni siquiera es un punto de la posverdad, ya es un punto de la posrealidad. Es como qué es real y qué no es real. Los humanos no estamos entrenados para poder entender o poder diseccionar qué de lo que te está llegando a tu pantalla es real y qué no, y más proveniente de alguien que ya se infectó, de alguien que es tu amigo, tu esposa, tu novio, tu familiar, a alguien que le crees y que te hace llegar un mensaje que es falso, pero ninguno de los dos se ha dado cuenta que es falso. Sí, totalmente. Esto es tan grave de acuerdo a este reporte y esta perspectiva que está por encima de los eventos extremos por el clima. Sí, que es el número dos de ese. Es el número dos, aunque siempre debió ser el uno. O sea, eso también nos deja ver cómo estamos muy preocupados por la parte tecnológica, pero no tanto por el planeta o en segundo lugar, sin reflexionar que si no hay planeta, pues ni desinformación va a haber. Pero ahí están nuestras prioridades y para eso es este reporte. Sí, nos está dejando claro que la humanidad sigue siendo política, o sea, que se maneja este poder que no es poder, pero el resto de la gente sí lo compra como un poder, el poder político es lo más importante, y lo pone como tema de desinformación. Y la segunda es cambio climático. La tercera es la polarización social. Y tú y yo hemos dicho en varias ediciones del podcast que está el contexto perfecto para el siguiente Hitler. Por la radicalización, por las ideas, por las miniguerras regionales que están ocurriendo, por los conflictos internacionales que se pueden exatar, y evidentemente esto lo pone en un tercer nivel de riesgo. Esta polarización social que estamos viendo en todos lados, izquierda, derecha, centros, radicales, se está volviendo, se está calentando la humanidad. Y después sigue otro tema tecnológico, que es la seguridad o inseguridad cibernética, que pues evidentemente está muy correlacionada con el uno, solo que acá está muy enfocada en cómo cada vez vemos más ataques, no solo a empresas, sino a gobiernos, a organizaciones, instituciones, personas. Pues sí, con el resultado de todo lo que está ocurriendo, pues cada vez somos al mismo tiempo más vulnerables. Y si unes mucho la cuarta, que es esta ciberseguridad, con la uno, como tú mencionas, son padre-hijos. O sea, hemos platicado en algunos círculos sociales, ahora que tuvimos la oportunidad de ir a Guanajuato, Guanajuato, justamente de cómo la duplicidad de personas, por ejemplo, alguien puede clonar tu voz ahora, imagínate un secuestrador que ahora está creando un grupo de nerds secuestradores para llamar al número de tu familia, y ya ni siquiera necesitan secuestrarte, ya solo fingen ser tú, hacen que tu voz engañe a ese grupo de familiares y reaccionen ante ellos. Vamos a estar viendo muchas de estas estafas vía IA, gracias a la herramienta que está para todos, y que son parte de esta cultura de seguridad que no existe, nadie nos ha explicado, y nadie ha diseñado el modelo para protegernos. Y en el quinto está conflictos armados interestados, y digo, es que no podía ser en este aspecto más atinado, desafortunadamente, que iniciamos el año con el tema de Ecuador, o sea, que fue un conflicto armado dentro de ese lugar. Y pues creo que las vertientes aquí son muchas, por un lado hay lugares donde se están desatando esto por el tema de migrantes, por el tema del desplazamiento climático, en otros tantos como en el caso de Ecuador, desafortunadamente por el tema del crimen organizado, o sea, ahí no solamente es una variable la que provoca estos conflictos, sino un montón de vertientes en diferentes lugares de acuerdo a la zona y el conflicto a resolver, pero está pasando. El listado sigue y sigue, Fer, pero también hay que voltear a ver el top 5 de lo que propone para los siguientes 10 años. Y si te das cuenta, aquí sí hubo un tema donde ya ganó la categoría de medio ambiente. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que cada año este reporte se avienta 10 años el cambio, ¿sabes? O sea, cada año este reporte, si lo analizas, en el número, en el periodo corto, el cambio climático o en este caso los eventos extremos por el clima aparecen en los primeros dos lugares o tres, pero solo hasta cuando es a 10 años lo avientan en el primer lugar. O sea, como de siempre se posterga. No es problema hoy, ¿no? Sí, como si no fuera un problema hoy y es como estamos viviéndolo, vivimos en lo de Acapulco, ahorita estamos viviendo en Estados Unidos una de las peores nevadas, o sea, está pasándonos y seguimos como postergando como si nos quedara un montón de tiempo y eso a mí me abruma un montón. Obviamente aquí sí se ponen en el dos, en el tres, en el cuatro temas relacionados con el ecosistema, con el cambio de sistema planetario, la biodiversidad, los recursos naturales que se agotan y es como, ok, está muy bien, pero me encantaría ver eso en nuestra agenda ahorita, en el presente, en primer lugar. Porque si seguimos diciendo, bueno, esto es prioridad, pero a 10 años o esto es un riesgo a 10 años y es, no, ya es un riesgo ahora mismo y creo que eso es algo que tenemos que reflexionar. Que mucho de lo que hacemos tú y yo ya ni siquiera es plantear escenarios de si lo logramos y lo dijimos en varios podcasts. No lo vamos a lograr, o sea, la humanidad no está lista hoy a nivel sistémico. Bueno, yo no me enteré de esa decisión, pero, o sea, yo sigo creyendo, si no, no haría el podcast, pero... No lo vamos a lograr, vamos a, vamos a lograr lidiar con las consecuencias de no haberlo logrado. Es la realidad, los datos científicos ya están ahí y tú ves reunir a los líderes globales discutir el tema. Claro, ves en la COP. Y no está pasando, no está pasando. Va a pasar cuando sea el último día, o sea, cuando ya esté el incendio en la puerta de tu casa y esa región en particular va a hacerlo. O sea, quien lo hizo, por ejemplo, en California, lleva un adelanto sobre el manejo de fuegos y la administración del agua o el valor del agua en la sociedad. Pero el resto del mundo va a reaccionar hasta que se le acabe el agua a cada una de las zonas. Es decir, lidias con el problema una vez que ocurrió. No lo anticipas porque pareciera que estás perdiendo el tiempo. Es como la percepción. Yo no veo un político ahora en estas campañas que está hablando de futuros. Están hablando de lo inmediato, que son los mismos temas que no se lograron resolver durante 60 años de este sistema que hay. Que sigue siendo el tema de la pobreza, el tema de la injusticia social, el problema político. Todo lo que ya sabemos es la misma agenda. Nadie trae una agenda de futuros. Al no tener una agenda de futuros en el tema político que lo puede empujar, Fer, esto es un jaquemate. No vamos a resolverlo. Vamos a tener que diseñar en los escenarios donde esto ya pasó. Y a partir de ahí, al tener este listado, lo que hace, o sea, algo que tú y yo platicamos del podcast es no queremos que este podcast siga trayendo estos temas negativos, pero no podemos poner a un lado que esta es la realidad. O sea, que los datos científicos que nos dan. Sí, tampoco podemos ser ingenuos y ponernos una venda en los ojos. Ahora, la gran oportunidad desde el punto de vista creativo y de innovación y de diseño y de futuros sería, si ya te diste cuenta que este escenario de 10 años, ¿dónde está la agenda? ¿Qué vas a hacer el día de hoy para llegar y ser tremendamente válido como compañía, como ser humano, para resolver esos problemas que ya van a estar ahí en ese transcurso de tiempo? Esto es lo que te está dando este tipo de reportes. Y lo que hacemos en este podcast es darte el lujo de avisarte antes que nadie para tomar estas decisiones. Hay quien no va a hacer nada, quien solo se va a ir, va a cerrar, no va a voltear a ver nada. Es más, no vuelve a escuchar este podcast jamás en su vida y ha ocurrido. Pero tú sí que sí te estás quedando, estás recibiendo por anticipado las oportunidades que sí va a haber. Por ejemplo, ¿quién logra resolver el problema de desinformación vía IA? ¿Qué hay que hacer ahí? Yo a nivel personal, por ejemplo, he pensado tiempo y es, no se puede hacer algorítmico. Es una mezcla algorítmica-editorial. De tal manera que cuando tú estás viendo tu TikTok o tu Facebook o tu Instagram, todas las plataformas que están distribuyendo información creen una nueva categoría, una nueva ventana, una nueva pestaña, un nuevo ícono que sea como un Verified by. Y ese Verified by Humans sería que alguien a nivel editorial que sabe del tema verificó que la información sea correcta y por lo tanto estés tú filtrando a tu timeline que solo te esté llegando solo Verified by. Y cuando llegues con un dato que no tenga el Verified by, lo estés tomando como un tema de ok, entonces esto todavía no lo tomo como válido en ese instante hasta que ocurra. Ese es el tipo de cosas que están ahí. ¿Cómo vamos a diseñar esa solución? Esa es la gran oportunidad. Lo mismo con el tema del planeta, lo mismo con el tema de la IA, lo mismo con el tema de la ciberseguridad o de la polarización social. Todas esas cosas necesitan urgentemente ideas, respuestas, hipótesis, soluciones. Y ahí es donde está planteada la oportunidad de ver este tipo de reportes. Ahora, también Fer, el Parlamento Europeo, a través de su zona de Zing Zang, te tienen, sacaron un reporte con los 10 temas que ellos están observando para la zona europea. No vamos a profundizar tanto, solo lo voy a enumerar. Primer tema número uno, el número uno que está en la agenda son los jóvenes europeos acuden a las urnas en masa. Que es justamente este dato que tú traías de cuántos seres humanos en el mundo van a estar votando o metidos en un tema de elección importante. Pues bueno, en la comunidad europea, evidentemente, los jóvenes van a definir mucho de lo que va a pasar en estas elecciones. Tema número dos, cómo contrarrestar la falsa realidad y la desinformación en un año de elecciones, que coincide mucho con lo del reporte pasado. Tres, la hora de acelerar los resultados de la doble transición. Y esto es algo que ellos, como europeos o como comunidad europea, han llamado Next Generation. Cuatro, el exceso climático y la adaptación. Cinco, el futuro del sector automovilístico de la Unión Europea. Y tú y yo lo hemos visto, los automóviles no van a dejar de existir. Las ciudades como las conocemos lentamente están transicionando. La única transición que están colocando es definir en qué zonas de las ciudades se va a permitir o no determinado transporte. Y por ejemplo, el auto de combustión en la Unión Europea, hay ya países específicos que no dejan circular. Aunque sea un coche del año, pero es de combustión, no puede circular en la zona centro. Entonces, este tipo de nuevas políticas hacia el sector automovilístico y sobre todo, la política de movilidad, es algo que se está definiendo hoy. John, si te das cuenta, están casi alineados a la perfección o sincronizados tanto el reporte de riesgos globales como este reporte que se enfoca solo en la Unión Europea. Las preocupaciones son las mismas. Las elecciones, la desinformación, la inversión, en dónde se está yendo, qué resultados se está generando y pues el tema del cambio climático que sigue en la mesa. Tú hablabas hace un momento sobre traer las malas noticias y la oportunidad que esto representa. De nueva cuenta, a mí lo que me lleva a la mente es nada, y lo acabamos de hablar con Mujeres de Fuego, nada está escrito. O sea, yo no soy tan determinista, yo no creo en la teoría de Devs de que ya todo está escrito y vamos a llegar ahí. Soy optimista, pero soy un optimista informado y pragmático en el sentido de decir, ok, sí es muy posible y muy probable que no logremos reducir el objetivo de no alcanzar los dos grados. O sea, yo también coincido contigo que posiblemente sí lo alcancemos porque los datos nos muestran que no hemos reducido nada, que los países que se comprometieron en realidad no han entregado los resultados estimados o deseados. Pero yo sí creo que las cosas pueden cambiar como en la historia de Mujeres de Fuego desde la comunidad. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, ahora que estamos dando cierre al reporte de tendencias que se va a presentar el 28 y 29 de febrero en el FBS, una de las cosas que me doy cuenta es que las comunidades, las zonas, los proyectos que están intentando generar un cambio, lo están haciendo, uno, en las periferias, sí, pero dos, también desde la comunidad, desde el preguntar realmente cuáles son las necesidades. Y proyectos tan sencillos como uno que publicaba yo la semana pasada en mi LinkedIn, que es una compañía que fabrica tenis o calzado para infancias, desarrolló una patente en donde el calzado dura hasta tres tallas, para que no tengas que estar comprando y comprando, porque pues como los niños están en crecimiento, pues les compras muchos pares de tenis porque los van dejando, ¿no? Y esto es como un poquito alargar la vida y usar otras fibras textiles. Es decir, entiendo que no se va a detener la actividad humana, pero sí creo que hay otras formas de satisfacer esas necesidades o esa demanda. Y hay muchos proyectos que hoy están ocurriendo que están enfocándose en eso, no solamente en nuevos materiales o biomateriales, sino también en el uso responsable de los productos, en la gestión responsable de los residuos, que es donde hemos insistido en este podcast, que es donde sí podemos tener agencia o alcance de poder realizar cambios. Eso por un lado desde el aspecto individual, pero desde el aspecto organizacional, yo creo que también todo esto al final del día se reduce al comportamiento humano. Bueno, es decir, todas estas cosas del que llamamos cambio climático, pues no es que el planeta lo haya provocado por sí mismo, ¿no? O sea, el planeta tiene ciertas reacciones que son consecuencias al sobrecalentamiento, pero que son, como ya se demostró científicamente, pues generados por nuestros gases de efecto invernadero, ¿no? Pero más allá de eso, creo que como organizaciones podemos hacer cosas poniendo foco central en las personas, que es de donde nace todo esto. Una cosa que yo escuchaba esta semana era justamente el tema de la desigualdad y todo esto, que no se toca en ninguno de las prioridades, por cierto, pues nace desde cosas muy simples como el acceso al transporte público, ¿no? Y eso me hizo cuestionarme a mí. A mí ni en ningún lugar en el que he trabajado nunca nadie me preguntó, oye, ¿cómo haces para llegar al trabajo? Es como tú llegas y, pues, por tus medios y a ver cómo puedes, ¿no? Y creo que hoy eso también nos lleva a cuestionar el... A ver, ¿por qué estamos obsesionados con que la gente venga a trabajar aquí físicamente cuando posiblemente el que no venga le da un mejor acceso a una mejor calidad de vida? Y entonces, teniendo una mejor calidad de vida, podría tener tiempo de pensar en esto y tomar mejores decisiones. En ese ejemplo, Fer, o sea, en ese ejemplo en particular de trabajo, yo pensé ingenuamente, y a veces soy ingenuo creativo, ¿no? Diciendo, wow, esto que pasó de COVID nos va a dar una nueva cultura laboral. Hoy, dos años después del término, entre paréntesis, de COVID, los CEOs, los directores, ¿en verdad implementaron una política nueva de trabajo? Por eso, a eso me refiero. Yo lo que estoy haciendo es invitar a las personas que nos escuchan que si lideran equipos se cuestionen todo esto porque al final tú podrías pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el cambio climático? Pues tiene mucho que ver porque si las personas no necesitan salir de sus hogares o del lugar en el que estén para trasladarse al trabajo y tú estableces una buena política de cómo debe funcionar el trabajo, objetivos claros, ¿no? Todo el procedimiento que se debe hacer en una transición como esta. Entonces, podrías, desde esa perspectiva, aportar un cambio. A eso me refiero. O sea, más que criticar si lo hicieron o no, yo creo que esto más es una invitación, se vuelve una invitación a una reflexión de cómo sí tenemos poder de agencia, de cómo sí podemos tomar otras decisiones, diferentes decisiones, nuevas decisiones que de alguna manera u otra al estar todo interconectado avalen o de alguna manera muevan los engranes sistémicos para que la gran maquinaria funcione. O sea, lo que yo quiero decir es que no quisiera que estos reportes o no me gustaría que solo al hablar de reportes de riesgos pusientas miedo y digas ¡ay no, qué mal! Sino más bien te cuestiones de a ver qué yo puedo hacer. Por ejemplo, ahorita en época de elecciones, ¿qué es lo más sano que puedes hacer? Estar atento, estar alerta, verificar la información que compartes, informarte. Yo no estoy diciendo que si votes, no votes, o votes por X o votes por Y, sino que como la responsabilidad de ejercimiento ciudadano de votar implica una serie de pasos que a veces omitimos y sobre todo hoy con las plataformas digitales. Yo creo que hoy más que nunca debemos luchar por estar informados, luchar por fuentes verificadas, no compartir cualquier cosa que nos llegue y distribuirla en nuestros grupos de WhatsApp, sino tener esta cautela porque como bien lo decías y no solo en México, en el mundo, en la mitad ya vimos casi del planeta, se está jugando el futuro de muchas cosas. Entonces, creo que ahí nos viene bien estar muy concentrados, estar muy atentos porque eso también se une con la polarización social, la sociedad se polariza más si hay más personas alimentando este monstruo o este algoritmo que no tiene otro objetivo más que eso, más que dividir, porque ya como bien se dice en esta frase, divide y vencerás. Y creo que por eso decía desde el inicio, para mí ejemplos como lo que pasó con Mujeres de Fuego nos muestran como si nos unimos en comunidad, realmente sí podemos provocar algún tipo de cambio. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Johnny, antes de despedirnos, tenemos una gran noticia, ya está abierta la convocatoria de postulación para asistir a nuestro evento que hacemos cada cuatro años y estoy hablando del FBS, Future Business and Strategy 2024 llega a su fecha de realización 28 y 29 de febrero en el Centro de Cultura Digital. Si tú estás escuchando este podcast y quieres asistir, quieres tener un lugar, un asiento en este evento, necesitas postularte. Para más información visita la página fbsevent.com Esta versión del FBS recuerda que tenemos un Power By la primera vez que tenemos y nos encantó. 3M, es Power By 3M, así que gracias a ellos también se está haciendo este evento del FBS. Y hasta aquí llegamos, John, con la versión gratuita del Credit Talks Podcast. Gracias por escucharnos, recuerda que esto va a seguir cada semana, pero si quieres más, si tienes ganas de más, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, ya que ahí cada semana de igual forma vamos a tener una versión extendida del Credit Talks Podcast y otros contenidos que también se están sumando como el Magazine Review y la reseña de libros de Bookshake. Pero si llegaste solo hasta acá, pues te agradecemos el tiempo, te agradecemos todo, no olvides que nuestra página de Patreon es patreon.com diagonal blackbotrocks si quieres suscribirte eres bienvenido o bienvenida y si no, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro. BlackBot House presentó dicen BlackBotR BlackBot y a m el